Señora Rojas, ¿les ha explicado usted a pequeñas empresas que va a volver a haber un parón de visitantes porque se vuelve a cortar la emisión de los bonos turísticos? Y sobre todo, ¿se ha disculpado usted con las agencias de viajes a las que le están haciendo un daño impagable? Ya saben todos ustedes que a partir de esta semana no se pueden comprar y no se puede disponer de esos bonos de viaje, de ese instrumento importante para poder incentivar que personas lleguen a nuestra ciudad con precios más asequibles. A mitad de año se quedaron sin dinero. En el mes de mayo tuvieron que parar más de seis semanas porque se les agotó el presupuesto y no tuvieron previsión. Y ahora estamos a finales de julio y las agencias de viaje que se han encargado de tramitar, de adelantar todo ese dinero de los bonos, llevan tres meses sin cobrar. Como todos ustedes saben, esta semana han dicho que no pueden emitir más bonos. No solo no se tiene la previsión de dinero suficiente, porque les dijimos desde el Partido Popular a primeros de año que destinaran suficiente dinero, sino que ahora no son capaces de pagar a las agencias de viajes y estas han tenido que cortar el suministro de los bonos turísticos porque su economía, por supuesto, como pequeñas empresas, no lo soporta. No se puede ser tan negligente teniendo la crisis que tiene Melilla. Continúa. Continúa. Gracias.